Hola, por lo visible del error vamos a darle el premio de la Embarra de la Semana a los Muchachos de Vivir, que en un titular del impreso se nos vinieron con un error de ortografía, ni más ni menos, una tilde juguetona, pero horrible. Perdimos el 58% de los vertebrados, decía ese titular. Nos volvieron esdrújula la palabrita. Y hablando de errores de ortografía, hubo otro muy notorio también, esta vez en un gancho de una nota en el digital. Era la historia de un par de hermanos que habían llegado como voluntarios para el montaje este, sumando ausencias de Doris Salcedo en la Plaza de Bolívar, aquí en Bogotá, y que de casualidad ahí en su trabajo se encontraron con el nombre de su padre, que era un líder de la UP asesinado en uno de los nombres que había en las telas. Todo perfecto, magnífica historia. Lo malo es que al describir que los Orjuela habían participado del montaje cosiendo las telas, pues aquí decidimos mandarlos a la cocina. Y pusimos cosiendo con C en lugar de con S. Tuvimos también otra solicitud pública de la senadora Nora Tobar por la confusión que se generó con una declaración del director de la unidad de restitución de tierra, Ricardo Sabogal, sobre el proyecto de Tobar de sobretitulación de tierras. Y mostró la senadora cómo nuestro artículo tenía una primera versión con una cita de Sabogal y en otra segunda versión con otra distinta. En la primera afirmaba que el proyecto no era nefasto, en la segunda que era nefasto. ¿Por qué fue el error? En parte pues fue culpa del propio Sabogal, que al leer su discurso que tenía escrito se tragó un no y esa cita fue la que se recogió aquí para hacer la nota. Por eso se modificó, pues incluso después de en la misma presentación Sabogal había aclarado lo que había querido decir. En lo que sí fallamos fue en no advertir que la nota se había modificado y por qué. Esa es una norma aquí en la redacción que a veces se les olvida a los muchachos y es que cada vez que se modifique un contenido se debe explicar al final primero por qué fue modificada y además pues informar que fue modificada. Y termino con una simpática. A veces se trabajan aquí contenidos de adelanto que se van montando en la página sin ponerlos al aire y para evitar que alguien por error los publique pues uno pone alguna señal en el titular. No publicar es lo más común pero a veces pues la advertencia no basta y termina publicada. Pues nos pasó esta semana con una galería que estaba a medias y se publicó con el no publicar en el titular. Me hizo reír nuestro corrector permanente en Twitter Jairo Alberto García que siempre pone sus correcciones en dos bloques. En el primero pone cómo fue publicado y en el segundo cómo quedaría mejor. Esta vez escribió cumpliendo la orden y dejó el espacio de corrección en blanco. No siempre los errores amargan, a veces esos así inofensivos alcanzan a divertirse. No es más, nos vemos. Chao.